hola hola amigos he vuelto con mis vídeos tenemos ahora nuevo control remoto en directv la forma de configuración no cambio el código según la marca de tv si pero verán que continúa siendo muy fácil el proceso los que han mirado mis vídeos mis tutoriales saben que los pasos son muy simples en el control remoto tenemos una luz verde indicador del mando presionamos cualquier botón y pueden ver que la luz enciende en la configuración nos indica si realizamos de forma correcta el ingreso del código según la marca de tv en este caso el vídeo el tutorial va dirigido a la marca tcl y el código es 464 ubicamos el botón mute y select estos botones los vamos a presionar simultáneamente hasta que el foco titile dos veces bien presionamos titilo dos veces ingresamos rápidamente el código que es 464 titilo dos veces del foquito esto significa que hemos ingresado de forma correcta el código y recuerda por cada marca hay un código estoy realizando vídeos con las marcas más comunes si tienes una marca en especial déjame un comentario que tengo muchos códigos y podría ayudar el proceso siempre será el mismo lo que cambia es el código si te ayudo mi vídeo recuerda dejarme un like inscríbete a mi canal voy a subir más vídeos muy interesantes como instalar una antena desbloqueo del decodificador cómo acceder a directv sports y lo último de la plataforma directv go que tiene canales en vivo si el 70% de tu plan de tu prepago en vivo gracias hasta pronto